Con el objetivo de brindar un informe sobre el avance del proyecto denominado Plan de Gestión de Turismo de Pérez Celedón se llevó a cabo una actividad. Como parte del proceso se elaboró ya el diagnóstico situacional, donde se identificó el sistema turístico que se tiene en el cantón, es decir, cómo está conformado tanto lo que es la planta, infraestructura, atractivos y superestructura. Este proceso se hizo por cada uno de los 12 distritos, tomando en cuenta aspectos culturales y naturales. Lo que estamos tratando de hacer es informándole a la asamblea, que hace más o menos un año nos nombró como comisión, sobre lo que hemos venido realizando en el último año. El tercer avance significa que ya hemos estado trabajando mucho en lo que es la parte de diagnóstico, también hemos estado tratando de trabajar en la parte de alianzas estratégicas con las organizaciones tanto privadas como públicas en la parte de lo que es el turismo. Ya se identificaron unos 400 proyectos turísticos en el cantón. Es decir, tenemos cosas que hemos concretado como poder tener más claridad con respecto a cómo está el cantón en términos del desarrollo de la actividad turística, pero también en términos de poder avanzar con el municipio en la declaratoria de interés turístico del trabajo que estamos haciendo en este caso. Y también de las alianzas estratégicas con otras instituciones para poder trabajar paralelamente y poder fortalecer las acciones que vienen a futuro, que son las que nos van a permitir poder lograr tener un plan que esté direccionado en términos de los productos turísticos que queremos impulsar y de aquellas acciones estratégicas que deberíamos desarrollar para hacer que Pérez Celedón realmente sea un destino de turismo sostenible. Las acciones las trabaja el Comité Ejecutivo de Turismo de Pérez Celedón, que está conformado por la Municipalidad, Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura del Cantón, Universidad Nacional, empresarios, grupos organizados y otros. Este proceso inició en abril de 2018 con la realización del taller de sensibilización de turismo. Hemos sido un grupo de compañeros que la verdad con buena voluntad, que es lo único que hemos tenido y pues el conocimiento de cada uno en nuestra área, hemos logrado una primera etapa que es un diagnóstico importante de la situación actual del cantón, pero que además también hemos logrado alianzas muy importantes que nos van a ayudar muchísimo en lo que viene aquí en adelante, verdad, con instituciones, por ejemplo, la Universidad Nacional, la UICIL, la Municipalidad de Pérez Celedón, en donde recientemente se declaró de interés cantonal el plan de desarrollo. De hecho, muy contento porque, como usted lo dice, un año pasa muy rápido, pero realmente es el inicio de lo que queremos en la Cámara de Comercio, que es que el turismo local crezca y poder hacer de este turismo lo que siempre ha sido una fuente de ingreso para muchas familias que no se ha explotado y que realmente creemos en la región y creemos que aquí hay cosas o lugares muy bonitos, muy hermosos que en otros lugares del país no hay y que las personas realmente no conocen. Uno mismo no conoce lo que hay acá en Pérez Celedón y por qué no empezar con un plan de estos para poder hacer de la región una región atractiva para el turista local y el turista extranjero. Pienso que esto es una gran alegría para el cantón porque son los primeros pasos para ordenar el sector turismo y empezar a, esa gran fuente de ingresos que tiene la región, empezar a canalizarlo de una forma correcta. Si bien es cierto, sirve de base, sirve de pilar ese esfuerzo que hicimos, por lo menos tener un sitio, una ubicación puntual, física, que fue la Oficina de Información Turística, apenas un paso, hecha en convenio, realizada en convenio con la Cámara de Comercio y yo creo que eso es uno de los pilares importantes, las bases que ha servido para esto que ya hoy tenemos, yo creo que damos un paso muy importante de hablar simplemente de que Pérez Celedón tiene el potencial turístico, allá formalizarlo pues en una hoja de ruta, en una visión más estratégica, más de mediano o largo plazo. Los emprendedores encargados de proyectos turísticos coinciden en la importancia de ese plan para regular la actividad. Tenemos cinco años de estar luchando por el turismo rural comunitario, hemos estado tratando de que Amacoba se esté presente en todos los procesos que se llevan dentro del cantón, pues sí ha sido muy problemática la inserción del turismo dentro de la comunidad del corredor biológico Alexander Scott, bueno las siete comunidades, nos ha costado mucho, hemos trabajado bastante y creo que cuando las fuerzas se unen en un cantón podemos lograr por lo menos avanzar en algo de lo que nosotros pretendemos hacer dentro del corredor, que eso va a favorecer lógicamente que al cantón y al país. Cualquier desarrollo que uno quiera promover en cualquier localidad, en este caso el cantón de Pérez Celedón necesariamente debe contar con un plan de desarrollo que permita, digamos, integrar a todos los diferentes actores ver cuáles son sus intereses, sus deseos y juntar opiniones para, digamos, demarcar una ruta fijar un norte, a mí me parece que este cantón es un cantón bellísimo y tiene una cantidad extraordinaria de recursos a veces más de lo que nos imaginamos y entonces lo que es desarrollar productos turísticos que sean atractivos. El plan busca ordenar la actividad turística, desarrollar estrategias y proyectos concretos en turismo con una visión clara de desarrollo a mediano y largo plazo. Cabe indicar que este plan recientemente fue declarado de interés público cantonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!